Me voy pa'l pueblo Tanto como yo trabajo Y nunca puedo irme al vacilón No sé qué pasa con esta guajira Que no le gusta el guate que hierro Ahora mismo la voy a dejar En su bohío asando maíz Me voy pa'l pueblo a tomarme un galón Y cuando vuelva se acabó el carbón Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar todo el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar todo el alma mía Desde el día que nos casamos Hasta la fecha trabajando estoy Quiero que sepas que no estoy dispuesto A enterrarme en vida en un rincón Es lindo el campo, muy bien, ya lo sé Pero pa'l pueblo, muy bien, ya lo sé Pero pa'l pueblo voy echando un pie Si tú no vienes mejor es así Pues yo no sé lo que será de mí Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar todo el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar todo el alma mía La 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 Gracias.